Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Si empezamos mirando lo que está haciendo Bitcoin, como veis sigue consolidando por encima de los 28.372 en este momento. Se ha acercado a esa línea verde. Incluso, como dije, podía caer hasta la zona de 27.700 puntualmente. No tiene por qué hacerlo, evidentemente. Como sabéis, las correcciones no son obligatorias, son opcionales, digamos. Y sigue comportándose de manera bastante positiva. Ahora veremos también qué están haciendo los mercados tradicionales. Como veis, la bolsa está retrocediendo en el día de hoy. Ayer terminó con una vela negativa, pero parece que quiere darse la vuelta. Vamos a ver, porque el dólar sigue fuerte en los mercados y tiene que aflojar un poco el dólar y permitir que las bolsas recuperen un poco. Con lo cual, también, pues, Bitcoin seguramente se comportaría bien. Pero de momento, pues, esa calma tensa en los mercados, a ver qué es lo que pasa, en este caso con Bitcoin, a ver qué es lo que pasa con los ETFs. Y de momento, pues, vamos a centrarnos en comentar una cosa sobre seguridad de Bitcoin. Voy a hacer un vídeo específico de ello más adelante, comentando muchísimas más cosas. Pero quiero avanzaros este análisis para que nos demos cuenta todos de lo segura que es la red de Bitcoin. La fuerza que tiene la red de Bitcoin, porque la gente no es consciente de ello y luego se oye en comentarios o se lee en comentarios, como por ejemplo, un comentario que leía en Twitter, que lo hacía además la persona encargada del diario Bitcoin, como sin entender lo que es Bitcoin realmente. Y decía que dentro de tres o cuatro halvings, que qué iba a pasar con Bitcoin si los mineros no iban a tener incentivos para seguir minando. Desconocimiento total de lo que es Bitcoin, entonces con esto quiero explicar un poquito y con el vídeo que haré más específico para que no se pierda entre los demás vídeos con un título específico, quedará más claro la fuerza que tiene Bitcoin y por qué no pasaría nada incluso aunque descendiese algo el hash rate. Vamos a mirar, el hash rate ya sabéis que es la tasa de cálculo de procesamiento que tiene una red y se mide en varias escalas de medida. Estas son las escalas de medida del hash rate. Se empieza con un kilo hash, luego un mega hash, un giga hash, un tera hash, un pitahash y un hexahash, y luego un zhash y un yotahash, que todavía no hemos llegado a esas medidas. Ahora mismo Bitcoin está en hexahashes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero ahora vamos a ver la importancia. Cada vez que pasa a una unidad de medida superior se multiplica por mil, aunque aquí hay un error de números. Por ejemplo, de aquí, de un tera hash a un pitahash, aquí le faltan tres ceros y en este también le faltan tres ceros porque ha cogido y ha puesto solo tres ceros desde el pitahash. Y este ya está bien otra vez. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, aunque esto tenga un error, porque aquí faltan tres ceros y aquí faltan tres ceros, que sepáis que cada vez que pasa de una medida a otra se multiplica por mil. Es decir, un mega hash son mil por mil kilo hash. Es decir, cada vez, ya digo, tiene tres ceros más cada medida. Y este es el gráfico de la fuerza de minado de Bitcoin en este caso. Pero para que os hagáis una idea, aquí no solo está la fuerza de minado de Bitcoin, sino que está la fuerza de minado de todas estas que están aquí. Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Bitcoin Cash SV, Monero, Ethereum Classic, DAX, ZCash. Bueno, Ethereum está solamente en los datos hasta que está el paso a Proof of Stake. Si nos vamos más a la derecha, ya vemos que ahí Ethereum desaparece en el momento en que, lo veis, aquí todavía existe. Y en el momento que pasamos ya de la fusión y pasa a Proof of Stake, ya desaparece porque estas son las que tienen Proof of Work. Estos son los datos. Si nos ponemos por encima de la gráfica, nos va dando los datos según la fecha. Bien, pues si os dais cuenta, aquí están dibujadas todas las gráficas, pero solo se ve la de Bitcoin. ¿Por qué? Porque las otras son tan pequeñas que están aquí abajo. Aquí se aprecia algo, una pequeña línea. En este caso de Bitcoin Cash. Pero fijaros que luego prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque están pegados a cero. Están prácticamente pegados a cero. Están aquí los gráficos. Parece que no, pero están aquí. Pero es tan bajo el poder de minado que tienen otras redes comparado con Bitcoin que no os hacéis una idea. Vamos a hacer números para que lo veáis ahora mismo. Bueno, vamos a ver lo que tenía Ethereum antes de pasar a Proof of Stake para que veáis la diferencia que había. En este momento, por ejemplo, a ver, Ethereum llegó casi a tener, bueno, casi no, llegó a tener un Pitahash. Estaba cerca de un Pitahash. Como veis tenía 900... Si veis aquí, tenemos que Ethereum tenía 955 TeraHash. 1000 TeraHash sería un Pitahash. Pero un Pitahash es 0,001 Exahash. Para que os hagáis una idea. O sea, tenía 0,001 Exahash. Mientras que Bitcoin tenía 205 Exahash. 0,01 contra 205. Fijaros, vamos a hacer el cálculo. 205 entre 0,001. O sea, estaba un por 205.000 arriba en poder de minado Bitcoin. Que Ethereum. Por 205.000. Es como, para que os hagáis una idea, es como que alguien invierte un dólar y la moneda se multiplica por 205.000. Y con un dólar consigues 205.000. Pues esto en potencia de minado. Tenía más Bitcoin en ese momento. Poco antes de hacerse el paso de Ethereum, de Proof of War a Proof of Stake. Por 205.000 más potencia de minado que Ethereum. O sea, si Ethereum en aquel momento, la gente pensaba que era seguro con esa potencia de minado. ¿A quién se le ocurre pensar que Bitcoin, porque cayese la potencia de minado que tiene ahora, no sería seguro? Todo el mundo daba por hecho que con 0,01 Exahash, Ethereum era seguro. O por lo menos la gente que estaba operando con Ethereum no pensaba que eso podía ser un problema. Entonces, ¿por qué la gente dice que si baja la potencia de minado de Bitcoin es menos segura la red? Hombre, es menos segura evidentemente. Pero estamos hablando de que aún todavía, en ese momento, aunque hubiese bajado a la mitad, aún sería un 100.000 por más segura que Ethereum, aunque hubiese bajado a la mitad en ese momento la potencia de minado de Bitcoin. Y aunque hubiese bajado un 90%, la potencia de minado de Bitcoin sería inmensamente superior todavía en aquel momento a lo que era la potencia de minado de Ethereum. Para que os hagáis una idea de la seguridad que tiene Bitcoin. Porque la gente se piensa que, no, sí, bueno, sí, es la más segura, no sé qué, pero se piensa que es nada, pues eso, dos veces más segura, tres veces más segura que no, que es por 205.000 más segura en aquel momento que lo que era Ethereum, por ejemplo. Imaginadlo las otras, que están en otras unidades de medida. Vamos a ir al momento actual. En aquel momento hemos dicho que la potencia de minado de Bitcoin era 200 y pico, nada más. Estamos ya en 468 exahases. 468 exahases. Os recuerdo que Ethereum en su mejor momento tenía 0,001 exahases. 0,001 exahases frente a 468 exahases. O sea, es que le faltaban un montón de ceros para llegar a lo que era el poder de minado de Bitcoin, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, lo que quiero llegar a la conclusión es que, fijaros, el segundo, la segunda moneda que más ahora mismo tiene potencia de minado es Bitcoin Cash con 3,72 exahases. 3,72 frente a 468. ¿Cuánto es eso de diferencia? 4,68 entre 3,72. Estamos hablando de que tiene por 125 más potencia de minado Bitcoin que Bitcoin Cash. Por 125 que la segunda mejor moneda en Proof of Work. Por 125. Y vamos a mirar las siguientes para que os hagáis una idea. No hay ninguna otra que tenga exahases. Solo llega a tener exahases Bitcoin Cash. La siguiente medida es petahases. Petahases tiene, o pitahases, tiene Bitcoin Cash SV, como veis ahí, y tiene DAX. Así que las siguientes en tener más seguridad son Bitcoin Cash SV y la siguiente DAX. Pero fijaros, Bitcoin Cash SV tiene 700 pitahases, que es menos que exahases. No llega ni siquiera, bueno, llega a ser un poquito, no sé cómo deciros, no llega a, si tuviese 300 pitahases más, sería un exahas. Es decir, no llega ni a 0,7 exahases. 0,7 frente a 468. ¿Cuánto es eso? 468 entre 0,7 por 668 más seguro la red de Bitcoin que la de Bitcoin Cash SV. Y luego ya estamos hablando ya que las siguientes, o sea, a partir de DAX, que DAX prácticamente, pues fijaros que tiene ahora mismo 2,34 pitahases frente a los 700 de Bitcoin Cash SV. O sea, ya ni siquiera se puede comparar casi con Bitcoin Cash SV DAX. O sea, que imaginaos contra Bitcoin. O sea, es ridículo lo que tienen, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, ZCash tiene gigahases y fijaros en la medida cuáles eran los gigahases. Eran esto de aquí y hasta los exahases de Bitcoin hay que añadir 3, 6, 9 ceros más. O sea, imaginaros, un millón hay que añadirle ahí de unidad de medida para comparar la potencia que tiene ZCash con la potencia de Bitcoin. Y si esas blockchain son seguras, porque más o menos lo son, pues imaginaros la seguridad que tiene Bitcoin. Por eso digo que cuando la gente dice, no, cuando pasen 3 o 4 halvings, pues ¿qué va a pasar con Bitcoin? Porque nadie va a querer minar. Daros cuenta que la dificultad se ajusta. Es decir, si de repente tenemos un halving y el precio sigue igual, hay mineros que no van a ser rentables y se van a quedar, imaginaos, la mitad de mineros, la mitad de los haases, ¿no? Pues aunque caiga la mitad de los haases sigue siendo hiperseguro. Y si vuelve a ocurrir otro halving y el precio sigue estando igual y vuelven a dejar la mitad de los mineros para que el resto sean rentables, porque cuando la mitad de los mineros lo dejan, el resto son rentables porque se reparten el doble. Con lo cual al mismo precio, con la mitad de haases, sigue siendo rentable. Pues aunque ocurra 4 veces seguido eso, que el hash se reduzca a la mitad porque el precio no sube, imaginaos 4 halvings 12 años y el precio no sube, que es irrealista, o sea, no tiene ningún sentido, pero imaginaos que estamos en ese sinsentido, aún así seguiría siendo la red de Bitcoin hipersegura y seguiría teniendo valor. Y seguirían conectándose los mineros porque seguiría siendo rentable. Cada vez que se reduce a la mitad el hash, se reparten los mismos Bitcoin entre la mitad de gente, con lo cual vuelve a ser rentable. Porque ganas otra vez el doble de Bitcoins. Y aunque estén en el mismo precio y aunque los costes hayan subido, vuelves a recuperar, o sea, vuelves a ser rentable. Por lo tanto, si tenemos ahora mismo 468 hexahases, imaginaos que pasan 4 halvings, 468, y que cada halving no sube el precio. Entonces se tienen que retirar los mineros menos rentables y se quedan los que son más rentables. Y como se quedan menos, al repartirse los mismos Bitcoin, vuelven a ser rentables. Entonces, digamos que esto se reduce a la mitad. Una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Imaginaos que después de 4 halvings no ha sido capaz de subir el precio del nivel que estamos. Aún así, tendría 29 hexahases. Comparado con los de Bitcoin Cash, que son 2,72. Seguiría siendo por 10 más seguro que Bitcoin Cash, que es la segunda red de Proof of Work. O sea, seguiría siendo hiperseguro. O sea, que no tiene ningún sentido la gente que dice, no, ¿qué va a pasar dentro de 3 o 4 halvings? Pues la gente, si no va a ser rentable los mineros, se van desconectando. Si se van desconectando, van dejando más recompensa para los que se quedan conectados. Y aunque se reduzca la potencia de minado, que no va a ocurrir, porque no es un escenario real. El precio va a seguir subiendo. En 12 años el precio va a estar más alto que ahora. Y ni siquiera necesita multiplicarse por 2 el precio cada halving para que los mineros sean rentables, porque hay otras variables que influyen ahí. Entre otras, que la recompensa por las comisiones que se generan en el bloque va cogiendo mayor porcentaje. Dentro de 4 halvings esa recompensa será más porcentaje representativo. Y aunque no sea mucho, pero hace que no necesites ni siquiera multiplicar por 2 el precio para ser rentable. Un minero, aparte de que la eficiencia también cuenta. Cuanto más eficientes son los aparatos, menos consumo de energía. Por lo tanto, no es así que cada halving se tiene que multiplicar por 2 el precio para que los mineros sigan siendo rentables. No es una cosa lineal. Es menos de por 2. Con hacer una subida de un 50% cada halving, yo creo que se podría mantener la tasa de hash e incluso subir. Y un 50% cada 4 años no es una subida descabellada. A eso me quería referir. Lo haré específicamente este vídeo más concreto y con números para que la gente lo entienda. Pero quiero que seáis conscientes del superpoder de minado que tiene Bitcoin. Y que aunque la tasa de hash cayese mucho, aún seguiría siendo una red super segura. Así que por eso digo que tiene un futuro enorme, incluso aunque haya halvings, incluso aunque esos mineros, algunos tengan que irse porque no son rentables. Da igual, la tasa de hash sigue siendo enorme, incluso aunque baje algo, producto porque no suba el precio en algún halving. No tiene ningún sentido eso que dicen de que cuando pasen 3 o 4 halvings, la red de Bitcoin va a perder a los mineros y no va a ser segura. No tiene ningún sentido, como veis aquí. Así que bueno, eso quería dejarlo claro. Haré un vídeo específico, ya digo, porque este quedará perdido. Porque el título del vídeo evidentemente no va a ser este. Porque vamos a hablar de otras cosas, pero esto es muy importante que lo sepáis y lo quería adelantar con este comentario. Bien, vamos a comentar otra cosa que también tiene que ver con Bitcoin y con esta seguridad de la red de Bitcoin. Y dice, las stablecoin irrumpirán en Bitcoin con la activación de otro Ethereum Killer. Con la activación de Taproot Asset V0.3, los desarrolladores y comerciantes disponen de una herramienta que permite emitir múltiples activos protegidos por Bitcoin. Los usuarios no tendrán que realizar acciones adicionales para usar stablecoins con sus wallets. El protocolo utiliza la red Lightning para ejecutar transacciones instantáneas y económicas. Luego de meses de discusiones y numerosas horas de programación, se activa el protocolo Taproot Asset en la red principal de Bitcoin. Con el objetivo de sentar las bases para Bitcoinizar el dólar. Sin embargo, no hay restricciones para emitir cualquier tipo de moneda, por lo que el alcance del proyecto no tiene límites. Esta herramienta se suma a otras propuestas que permitirían ejecutar contratos inteligentes donde los desarrolladores puedan emitir, transferir y administrar criptomonedas basadas en la contabilidad de la principal criptomoneda del ecosistema. Hasta ahora, Ethereum ha jugado el rol principal en esta actividad, pero como estamos viendo, no solo con esta, sino con otra actualización que vimos el otro día, que la comentaremos más adelante, también está irrumpiendo en este rol. Un comunicado de Lightning Labs, una organización que desarrolla soluciones para la red Lightning de Bitcoin, dio a conocer que la versión alfa de Taproot Asset V0.3 se encuentra activada. Taproot Asset es un protocolo que permite la emisión, transferencia y administración de activos en Bitcoin utilizando Taproot. El protocolo Taproot es una actualización de Bitcoin que permite transacciones más complejas y privadas. Desde su llegada ha propiciado una serie de implementaciones novedosas que incluyen la emisión de tokens, una realidad que trajo beneficios para los mineros e incorpora numerosos nuevos mercados en Bitcoin. Como indica el equipo de Lightning Labs, esta versión del protocolo para la red principal admite la funcionalidad en cadena y próximamente será compatible con Lightning. Como se informó en Criptonoticias, el diseño de Taproot Asset se basa en el uso de la red Lightning de Bitcoin, lo que permitirá a desarrolladores inconvenientes intercambiar stablecoins y otros activos de manera instantánea y a bajos costes de comisión. Estas nuevas transacciones de Taproot Asset Lightning se enrutarán a través de la liquidez de Bitcoin existente en el núcleo de la red, lo que permitirá a los nodos de enrutamiento reenviar transacciones de Taproot Asset en Lightning sin siquiera saberlo, extendiendo los efectos a la red global de Bitcoin y reforzando la base increíblemente segura de Blockchain. Aquí nos vuelve a recalcar la base increíblemente segura de Blockchain, para que os deis cuenta de lo seguro que es Bitcoin. Por eso os comentaba los datos anteriores, cuando hablábamos del hash rate que tiene. Para que os deis cuenta, porque es hiper segura, es que no os hacéis una idea, o sea, si estábamos hablando de que Ethereum, la gente lo toma como seguro, con 0,01 exahases y Bitcoin tiene 468, daros cuenta de la diferencia, es que es brutal, es que no sé si la gente es consciente de eso. Yo creo que no es consciente de eso. Durante los meses de desarrollo del protocolo se utilizó la testnet de Bitcoin, red de pruebas, donde los programadores acuñaron casi 2.000 activos sincronizando sus nodos con Universe, un repositorio que contiene toda la información necesaria para que una wallet inicie y descargue el estado de Taproot Asset. Además, la reciente versión de Taproot Asset está disponible en Polar, una herramienta para la creación de protocolos de aplicaciones. Bueno, esto es un poquito... vamos a pasar a lo siguiente porque esto es un poco técnico. Nos dice, las Stablecoins en Bitcoin Criptonoticias ha informado sobre cómo las personas prefieren usar Stablecoins que monedas emitidas por bancos centrales. De hecho, desde 2022 es palpable el dominio de estos activos en distintos mercados. Esta situación es más evidente en mercados emergentes o en economías donde las monedas nacionales no ofrecen suficientes garantías principalmente por la inflación. La naturaleza de las monedas digitales proporciona una mejor experiencia de usuario en términos de accesibilidad, custodia y utilidad global, sugiere el equipo de Lightning Labs. Respecto a esto, en Argentina precisamente estos días leía que había un incremento de la utilización de dólares títer por la incertidumbre que hay con las elecciones. O sea, que estaba la gente comprando títer en vez de dólares normales. Ya sabéis que en Argentina la gente utiliza dólares y que hay varios mercados de dólares. Uno que es oficial y el otro que... Bueno, hay varios, ¿no? Que tienen precios diferentes evidentemente y cada... Y bueno, ahí la gente está comprando últimamente títer. Y es lo que nos dice aquí, que la gente prefiere utilizar Stablecoins que la moneda por razones, pues eso, en este caso donde las monedas nacionales no ofrecen suficientes garantías como puede ser en Argentina por el peso, ¿no? A ver, nos dice también que incluso actores relevantes del ecosistema como Sanson Mou, CEO de Yantres y creador de Litecoin han señalado como las monedas digitales emitidas por bancos pueden convertirse en mecanismos de vigilancia y control. En este contexto, la llegada de Tarlok Asset parece ser una potencial solución para escalar la principal red de intercambio de valor del ecosistema debido a que permite a los desarrolladores emitir Stablecoins en Bitcoin en el marco de seguridad e independencia de las instituciones de poder que tiene esta red. O sea, hacerlo sobre Bitcoin es mucho más seguro e independiente por la descentralización que hacerlo en cualquier otra blockchain. Por eso es importante este paso no solo para la red de Bitcoin sino para la seguridad, independencia y descentralización de ese dinero, ¿vale? Porque si está sobre la red de Bitcoin es mucho menos controlable que lo que puede estar sobre otras redes. Bueno, aquí nos dice que también ha habido otras recientes desarrollos como el Robin Linus, como dijimos ya la semana pasada o hace dos semanas, con lo del BitVM, un protocolo que funciona como una máquina virtual en Bitcoin aunque no funciona de la misma manera que la máquina virtual de Ethereum, el sistema funcionaría como una puerta para conectar casi cualquier programa con Bitcoin. Así que como veis está empezándose a desarrollar en serio todo sobre Bitcoin, algo que debería haber sido así desde el principio, algo que si no llega a salir Ethereum es lo que debería haber sido. Se han perdido muchos años, se han perdido muchos años desarrollando Ethereum cuando se podía haber desarrollado todo dentro de la red de Bitcoin, pero ahora pues parece que estamos recuperando el tiempo perdido y va a empezarse a desarrollar todo sobre dónde se tenía que haber desarrollado desde un principio, que es la red auténticamente descentralizada y más segura y no sobre redes centralizadas que dependen de decisiones de fundaciones y de personas. Ese es el error que se ha cometido en el mercado de criptomonedas durante todo este tiempo, un error que ha lucrado a muchas personas que han sacado muchas criptomonedas, las han pumpeado, las han metido un buen marketing, han ganado un montón de dinero, pero no han solucionado los problemas y ahora pues parece que se está tomando en serio la red de Bitcoin y están empezando a solucionarlos sobre la red de Bitcoin. Tarde, pero bueno, por lo menos la gente al final se ha dado cuenta, ¿no? Bien, dicho esto vamos a repasar precisamente esas altcoins, esas otras redes que no son tan seguras ni mucho menos como Bitcoin. Imaginaros si teníamos ahí las más seguras y bueno, por cierto, no he mirado ni quería enseñaros también lo de Dogecoin porque también está aquí Dogecoin. Imaginaros Dogecoin lo que tiene. Tiene actualmente de seguridad tiene 800 terahases. Después de los terahases están los petahases y después los exahases. Imaginaros Dogecoin que la gente está queriéndola comparar con Bitcoin, etc. O sea, imaginaros la seguridad. O sea, tiene dos medidas de hash por debajo de lo de Bitcoin. O sea, no sé exactamente, no lo he calculado, pero sería como 0,00001 exahases. Cuando Bitcoin tiene 468. Imaginaros la absoluta nada que es eso, ¿vale? Por decir otra que ha estado en boca de muchas personas, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Las altcoins, vamos a ver qué está haciendo Ethereum, por ejemplo, y vamos a terminar con eso porque, ya digo, no conviene ahora mucho seguir las altcoins. Como veis, Ethereum sigue bajando. Un 1,23%, 25%, perdón. Una vela bastante negativa en el día de hoy. Otra vez contra Bitcoin. Ayer también que estaba rebotando, no terminó de rebotar. Rebotaba porque había salido una noticia de un banco que le valoraba, que podía subir a no sé cuánto. Bueno, ya sabéis. Entonces, inflando los precios seguramente para, si tenían alguna inversión, pues salirse de ahí, seguramente. Y Nikonesa sube, como veis, sigue bajando. Y, bueno, hay muchos problemas. He leído también en CoinTelegraph un titular sobre Ethereum también que no hablaba muy bien. Había problemas que querían resolver, no se ponían de acuerdo. Bueno, hay un lío ahora mismo en Ethereum, un tremendo, porque como no se están cumpliendo las expectativas, la gente se está empezando a poner nerviosa y se está viendo en el gráfico que llevamos desde el día 1 de octubre, pues con un descenso bastante vertical. Y, como decíamos, estamos poniendo en peligro un soporte muy importante, que es esta zona de aquí, de los 0,05. Y si se pierde, podemos ver niveles bastante bajos, ¿no? Y, bueno, como veis, la mayoría de altcoins se están bajando. Hasta ZRX, que había estado comportándose bien estos días, al final, pues ha tenido una caída muy fuerte en el día de ayer y hoy incide otra vez con esas caídas. Y, en general, pues vemos descensos generalizados para las altcoins que no levantan cabeza. Las que andan un poquito mejor, pues ya sabéis cuáles son. Sol anda un poquito mejor que otras y está resistiendo en esa zona de los 8.376. Pero son contadas con el dedo de una mano las que se están comportando medianamente bien. El resto, pues están bastante mal. Como veis, incluso esta que ha estado intentando subir one inch en algún momento del día, prácticamente está repitiendo y otra vez se va para abajo. Así que nada, espero que con este vídeo haya quedado medianamente claro la tremenda seguridad que tiene la red de Bitcoin frente al resto de redes. Ya os digo que haré un vídeo más específico para que la gente entienda por qué cada halving el precio seguramente seguirá subiendo y por qué la tasa de hash no es fácil que caiga. Esa tasa que tiene ahora mismo de 468, esa hash seguramente se mantendrá porque no se necesita cada halving multiplicar el precio por dos. Y aunque fuese así, si se multiplicase por dos ahora mismo estaríamos hablando de 60.000. Si se multiplicase por dos dentro de cuatro años estaríamos hablando de 120.000. Y si se multiplicase por dos dentro de otros cuatro años estaríamos hablando de 240.000. Y si se multiplicase por dos estaríamos hablando de 480.000. Estamos hablando que en 12 años podría llegar a 480.000. No es descabellado, pero es que ni siquiera es necesario eso, ya digo, para mantener la rentabilidad de los mineros porque no se necesita multiplicar por dos el precio y lo explicaré en ese vídeo concretamente. Bien, y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, quede un like. Compartid en redes sociales para que el canal siga creciendo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Gracias por ver el vídeo.